Música ¿Neta? ¿De qué estás hablando, moho? Entonces es que es obvio, o sea ¿Pero qué pasa? ¿Neta? Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí, sí, sí ¡Mierda! No me digas ¿A dónde vas, wey? Pues es que es obvio, o sea Mames, qué viejota Es que la verdad me agradó su personalidad y también su lore Bueno, ya, ¿para qué les miento? Está bien sabrosa Dejamos en claro que el problema no es el celular, ¿verdad? Dejamos en claro que la niña es una culera ¿Cómo llegamos a esta conversación? Con amigos así, da gusto Me impacta End of flashback Muétale a la cárcel de una vez ya, antes de que haya algún delito Y ahí es donde entro yo ¿Que es una nota? ¿Qué significa? ¿Que significa? ¿Puedo estar en el momento? ¿Puedes mí? ¿Que se sienta? ¿¡Mite! ¿Puedo estar en el corazón? ¿Puedo estar en el corazón? ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Ya valió madres! ¡No, wake up, Bill! ¡Dile que no! 10 segundos más tarde ¡Cántrenos, qué suculenta chuleta! ¡Ya! ¡Huela a historia! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ah, sí, Pedro! ¡A mí me gustó mucho! ¿Cómo decirle que no a una historia de chuletas? ¿Sí o no, tribu? ¿Ya acabamos? ¿Ya podemos...? ¿Cómo que hay más? Pues sí, güey. ¿Y ahora qué ocurre? ¡Coco ni suate! ¡Hayaku! ¿Por qué, güey? ¿Nani? ¿Nani que...? ¡Yamada, Shiran! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Yamada, Shiran! ¡Yamada, Shiran! ¡Yamada, Shiran! ¡Yamada, Shiran! ¡Cochino degenerado! ¡Yare, yare! ¡Pensar correcto es lo que hago! ¡Ah! ¿Dónde lo he visto? ¡Ehhh! ¡Eso no había pasado jamás! O... ¿Ocaso? ¿Cómo así? ¿Cómo así una vez que comiera juntos? ¿Puedo? ¿Tienes que tené? ¿Pensar correcto es lo que hago? ¿Pensar correcto es lo que hago? ¿Qué? ¿Pensas de una alergia? ¿Ehhh, ¿Pensas de una alergia? ¡G-Pensas de una alergia! Es una respuesta válida, la verdad Amigo, te sorprenderás Qué trucazo, ¿no? No mames Like y suscríbanse al canal Se puede, no te cobran No te cobran No te cobran No te cobran No te cobran